Es una receta bien ortodoxa para tratar de frenar la inflación. Lo que hace, el Estado tiene un problema, que es un caballo de Troya que heredó en la etapa del macrismo. El macrismo, es medio difícil de explicar, pero vamos a tratar de... Y vos decime si soy claro lo que digo. El macrismo recibió mucha deuda, tomó mucha deuda en el exterior y tuvo que monetizar esa deuda. Vos sabés que cuando recibís deuda en dólares y emitiste deuda en dólares, ingresan dólares pero el Estado Nacional no recibe los dólares y paga con los dólares a los proveedores, no hace rutas, camino, puente, autopista con los dólares. Lo hace con pesos. Para hacerlo con pesos tiene que emitir. Y eso se llama monetizar la deuda porque los dólares quedan en el central y los compra el central como emitiendo moneda. Esa emisión que empezó a hacer Macri, empezó a hacerse una bola de nieve que se trasladó a la gestión actual y la gestión actual la agravó. Los dos, tanto Macri como la gestión actual, son plenamente responsables de esa bola de nieve que se fue generando. ¿Cuál es el problema? Que cuando la tasa de interés en la Argentina está por debajo de la inflación, la gente siente que el plazo fijo no le rinde y obviamente no le rinde y se mueve hacia el dólar. Como el dólar está controlado y te venden solo 200 dólares por mes, es un mercado así, el mercado blue, el mercado blue van y le compran, sube el dólar blue y se te va el dólar blue. Entonces para contener, por un lado, el dólar blue, sube la tasa para que sea más atractivo tener pesos colocados en un banco, en una mutual, etcétera, haciendo tasa. Pero esto es que haste preso de un esquema, sos rehén de un sistema en el cual siempre tenés que darle tasa positiva. Tasa positiva significa que la tasa de interés interanual, la efectiva, sea mayor que la inflación. Entonces vos estás tentado a colocarte en pesos y no irte al dólar. Con esto recordamos que la gente solamente no pierde, no es que gana colocando dinero en plazo fijo. No pierde tanto incluso. No pierde tanto, pero si después te devalúa de un día para el otro, volvés a perder. Volvés a perder porque vos, al no estar dolarizado, en tus ahorros o en tus inversiones, cuando te devalúa la moneda, vos por ahí tenías 10.000 dólares en plazo fijo, pero lo tenías en pesos, el equivalente a 10.000 dólares, y una devaluación fuerte te hace que tengas 5.000 dólares, como le pasó a muchísima gente en el año 2018. Y a la par, subir la tasa de interés lo que hace es sacar pesos del mercado y circulación, ¿para qué? Para que no presionen sobre los bienes que hay en la economía y tengas más inflación. Pero tiene un problema el gobierno que al mismo tiempo toma una medida contradictoria, que es motorizar el ahora 12 y motorizar las compras en cuotas. Entonces vos al motorizar el ahora 12 y motorizar las compras en cuotas, estás expandiendo la capacidad de compra de la gente y eso te va a hacer que se te vuelen algunos precios en la economía. Porque te inyecta pesos en el mercado. Te inyecta pesos en el mercado de manera ficticia, porque la gente está estirando el salario todo el tiempo cuando tiene un 30% más de poder de compra. Y va y compra. ¿Y por qué hizo el fomentar el ahora 12? ¿Porque necesita también la producción seguir generando? No, lo hace porque necesita llegar a la elección competitivamente y para llegar competitivamente y que resulte un poquitito menos, toma también decisiones en donde pone a la economía al servicio de la campaña electoral. Esto ya lo hemos visto en todas las elecciones con todos los candidatos. Pasa siempre. En definitiva, la Argentina tiene un problema de fondo muy grande, que es cómo resolver todo ese dinero que se emitió y que se sigue emitiendo para pagar la bola de intereses que son las LEVACs en su momento con Macri, las LELICS y los PASES ahora con Alberto Fernández. Entonces, toda esa deuda que está en el Banco Central, que dicen que hay que dinamitar el Banco Central, la deuda del déficit cuasifiscal, es eso. Vos imaginate, todo el dinero que está circulando en la calle es este. De acá hasta acá, la gente nos ve. Bueno, de acá hasta acá, la bola de LELICS y PASES es un poco más del doble. Si eso va al mercado, dicen, bueno, si eso va a la calle, te explote una hiper, dicen todo, no va a ir a la calle, lo van a resolver de alguna manera, quédense tranquilos. Otras recetas dicen, hay que sacar pesos de circulación. Con la tasa lo sacás. Lo sacás, pateás el problema. Pateás el problema, con la tasa lo sacás, pero después tenés que pagar más intereses y tenés que volver a subir la tasa. Porque cómo pagas esa tracalada de intereses que todo el tiempo estás subiendo la tasa. Con emisión. Y de vuelta, viste que dimos la vuelta y tenemos un círculo vicioso en el cual es muy difícil salir. Vos pueden también subir los encajes bancarios. Y si subís los encajes bancarios, lo que haces es que quedan más pesos en el sistema. El encaje bancario, para que la gente lo entienda, cada 100 pesos que vos tenés en un banco, el banco puede prestar 85 perdón, puede prestar 85 y tiene que tener a disposición 15 anticorridas. Por si la gente quiere venir a retirar, tiene liquidez. Puede subirlo. Claro. Hay una persona que nos está escuchando que ahorró 2 millones de pesos en este tiempo. Dice, al dólar no me puedo ir porque evidentemente voy a un mercado paralelo, tengo algunos riesgos de ir a este mercado paralelo. En el banco no me conviene poner esos 2 millones porque en definitiva yo no estoy perdiendo pero no estoy ganando. Mi capital no se va a acrecentar. Incluso, como vos decís, corro el riesgo de que Antuna devaluación caiga estrepitosamente. Voy a comprar bienes, adelanto utilidades, adelanto gastos. Ya están devaluados. Ya están devaluados. Y entonces, ¿qué hacemos? Digo, no que hacemos los que no teníamos un centavo, pero el que tiene un millón de pesos, dos millones de pesos, dice, quiero cuidarlos porque la verdad me costó, no sé, vengo de dos años de ahorro, tres años de ahorro. Hoy una cuestión muy interesante que se puede aprovechar es una obligación negociable que es una deuda que emite, por ejemplo, YPF, que eso es lo que falta me parece trabajar desde el Estado porque el Estado tiene que trabajar en la educación financiera de la gente para que no le presionen el dólar porque el Estado necesita el dólar para importar todos los bienes y servicios que la economía demanda. Entonces voy a decir, che, no me toquen el dólar, ¿qué hago? Bueno, educo a la gente para que vea que hay otro instrumento de inversión. Hoy vos podés participar y entras en pesos, salís en pesos cuando te la paga, supongamos que te lo paga 24 meses, te pide, vos le prestás a YPF tus 2 millones de pesos, entras a dólar oficial, las obligaciones negociables son a dólar link, o sea, vos entras al tipo de cambio oficial y cuando te paga al final te paga el tipo de cambio oficial del momento. Si hoy tenés un tipo de cambio de 224 y cuando te pague dentro de 24 meses lo tenés a 700 te llevaste toda la brecha de devaluación porque incluso probablemente cuando te pagues ya tengas resuelto el problema de brecha. Entonces, es una inversión muy interesante. Si vos hoy compras dólar blue lo compras casi a 500. Para que le ganes a la tasa tenés que estar casi en 1300 pesos el año que viene el dólar blue para que vos le ganes a la tasa. Entonces, es un dólar desde el punto de vista técnico, caro, puede valer más, puede valer más, qué sé yo, estamos ante un escenario electoral que puede cambiar significativamente y puede asumir no sé, mi ley y te dolariza y terminás en un valor altísimo. Una línea de dolarización es una locura, ¿no es cierto? Es un espanto, es una barbaridad. Además, hay un montón de burradas todas juntas. Perdona, Matías, si vos sos economista yo quiero decir que tengo mucha admiración porque Matías o Gato como lo conoce mucho conoce mucho el mercado. ¿Por qué no hay argumentos sólidos de economistas prestigiosos que salgan a decir lo que propone mi ley es un espanto así como lo decís vos claramente y no se puede realizar. ¿No garpa políticamente? ¿Qué es? No, hay una cuestión donde nadie se quiere meter y yo lo veo que muchos economistas no se quieren meter porque tirarse contra una persona que tiene una aceptación tan importante como la que tiene hoy mi ley es un poco dinamitar tu credibilidad. Sí, bueno, pero muchas personas se tiran, no sé, contra el kirchnerismo y tienen el 25 o 30% de los votos y no les importa. Está bien, pero lo hacen desde un lugar en el cual les conviene. A mí me parece que muchos economistas se cuidan de pelearse con mi ley porque entienden que el tipo está teniendo un caudal electoral muy importante y pelearse con mi ley significa que mucha gente que quizás te siga profesionalmente después te deja de seguir. Bueno, a mí mi canal de YouTube yo cuando he criticado la dolarización pero era así de comentarios en contra que no sabes nada que es una burrada incluso sin argumentos. Ningún tipo de argumentos. A ver, incluso el planteo de mi ley de dolar y sal él plantea crear una banca Simon que si tenés un minuto lo explicamos. La banca Simon no funcionó en ningún lugar del mundo el único lugar donde funcionó es en un libro que es el libro de Simon. La banca Simon fue una solución pensada para la década del 30 salida de la crisis del 29 que consistía hoy vos al banco depositás 100 pesos el banco puede prestar 85 entonces esos préstamos que están dando vuelta impulsan la economía. La banca Simon hay dos bancos el banco que guarda dinero solamente guarda dinero y no puede prestar nada y el banco de inversión. ¿Vos te imaginás una Argentina con ese esquema dinamitase el sistema financiero argentino en dos días? Por eso nadie aplicó la banca Simon para dolarizar él plantea banca Simon y no hay forma de que funcione eso no hay forma de que funcione entonces dolarizar además significa que Brasil te devalúe y vos te quedés clavado en un dólar mucho más caro que el de Brasil y no sos competitivo tienes un chilombo pero de hostia después no le vendes a nadie y Brasil no no podés portar más a Brasil porque te quedaste carísimo y terminás importando todo de Brasil una destrucción del sistema económico. ¡Gracias!